Buenos días chicos, seguramente muchos de vosotros hayáis escuchado alguna vez la expresión Te voy a dar un golpe que te voy a mandar a Cuenca Pues bueno, hoy voy a Cuenca Ahora os explico por qué Pero antes vayamos con la rutina mañanera Lo más importante, tengo que terminarlo antes de ir al mundial Crufi, ¿en cuánto sale el tren? Pues media hora bro, vamos ya Tardamos 45 minutos en la estación Let's go Me dejó lo de identidad bro El carnet de identidad Todo, el DNI no lo tengo, lo perdí en la isla Qué retrasado bro Hola buenas, mire, llamaba para ver si se podría cambiar un billete Justo antes de salir, hemos ido a sacar al perro Y se nos ha escapado Y fa Pues voy a ver si Y si le meto turbo al coche y voy volando porque vamos Sí, pues tenga usted cuidado Cerrado, que han cerrado ya Sale ya Objetivo en lo que sale el siguiente tren Comer algo e intentamos encontrar algún sitio donde vendan sobres del mundial ¿Sobres del mundial tienes? No, ya no tengo ¿Sobres del mundial tienes? ¿Tienes? No lo grabas un segundo porfa Bien No lo grabas un segundo ¿Está grabando? Sí, está grabando, 3, 2, 1 Bueno chicos, pues ya hemos llegado a Cuenca Básicamente, hemos venido aquí para volver a estudiar Hemos venido a sacarnos el carnet de conducir Que se supone que aquí te lo sacas antes Y como somos unos vagos, pues bueno Mañana a las 8 de la mañana tenemos que levantarnos Para ir a clase Levanta Me quiero morir Creo que esto va a ser muy duro, chavales Muertísimo Muertísimo igual Pero al menos huelo bien Buah Cómo echaba levantarme Y que aún fuese casi de noche Quiero morirme Revisión de piquete, primer día de clase chicos Crufi, como siempre está Nos vamos sin ti, Crufi Crufi, suspenso Si llegamos tarde El primer día de clase Había que estar a las 8 Y efectivamente son las 8 ya Ya llegamos tarde al tren Y la autoescuela no iba a ser menos Efectivamente Llegamos bastante minutos tardes A la entrada había un acuario muy grande Igual que el de mi casa Así que no pudimos coger un buen sitio Y nos tocó atrás del todo Pero al menos llegamos a tiempo para pasar lista Pero bueno, pese a estar lejos La profesora explicaba muy bien Así que de momento todo genial Bueno chicos, pues primera hora superada Descansillo de ¿Cuánto? 45 minutos 45 minutos para intentar encontrar un sitio Donde comprar cromos del mundial Porque si no me voy a aburrir mucho No Lía, no es broma Si me siento un niño volviendo a estudiar También tengo que hacerlo siguiendo Coleccionando cromos del mundial Así que fuimos a una tienda Y nos llevamos todos Que por cierto estaban Auronplay, Ibai y Grefg Allí de chill Y después fuimos a hacernos unas fotos para el carnet Vaya cara de droga Me han sacado hermano Fatal bro, estamos fatal El domingo es el clásico Real Madrid-Barça Las entradas están por mil pavos Es muy tocho Y el primero de los dos Que encuentre a Messi Le invita al otro A ver el clásico El fin de semana Eso es muy loco Eso es muy loco Teníamos una apuesta que ganar Así que la búsqueda de Messi Empezaba ya No podía parar de abrir sobres Tanto en clase sin que me viese la profesora Tanto como cuando iba al baño Me vuelvo a clase Me van a reñir Todo el rato En busca de esa maldita carta Eh, cositas, eh Era casi Messi Pero no Dios Lía, toma Levandowski, ya lo tengo Benzema ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Es esta la carta que te ha tocado? ¿Literal? ¿Es esta? A ver Es esta la carta que me ha tocado ¡Te la rompo! ¡Ah, no! ¡Vamos, para mí! ¡Vamos! 112,50 esa carta, bro ¡What! ¡Para, para! ¡Eeeeh! ¡Mbappé, la tortuga ninja! ¿Eres el primer encuentro sobre? ¡Eeeeh! ¡Vuera, la venta! ¡No, what! ¡En el primer cofre! ¡El Neymar otra vez! ¡No! ¡Cofre! ¿Este vale 100 pavos también? No, este no, este no ¡No, para! No hace ni... Ya no hace gracia Ya no hace gracia, realmente Me da igual, tenía hambre, bro Día 2, yendo a la autoescuela Me he quedado dormido La clase empieza a las 8 Y me acabo de levantar a las 8 y 5 Hoppa y Lía se han ido sin decir nada Son unos sapos ¡Holi! ¿Te has levantado? No, voy rápido a clase Dile a la profesora que espere, por favor Yo voy a irlo a la... A la, la, la voy en un rato ¡Wow! ¡Qué frío hace! Llego media hora tarde Mi fucking pana me ha esperado ¿Están todos dentro? Creo que sí, por eso yo no voy a entrar Sin ti Vamos, vamos Se lo curo Todo el mundo dentro Como decía mi abuela Más vale tarde que nunca Así que ahí estaba yo Dándolo todo más partido que partidini En la primera hora Sin enterarme de nada Después fuimos a desayunar Y a segunda hora, adivinad Llegó el dormilón a clase ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Casao! ¿Qué pasa? Mala noche Mala noche En la tercera hora me pusieron unas gafas Para que viese cómo se ve si conduces borracho Esto es muy gracioso Porque a la hora de comer Ese era yo En una taberna del pueblo Bebiendo una bebida que me había dado el señor Dale, dale, dale Le da el lío que no vea, macho A ver, a ver ¡Mira el mostre! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Arriba el polvo! La lió al final, eh Después fui a comprar más sobres del mundial En busca de Messi Y como yo no tenía suerte Decidí probar un poco con vosotros ¡Toma, toma, toma, ahí va! ¡Casi Messi, pero no! ¡Los años! ¡ cristalinos! ¡Hasta de nuestra infancia! ¡Fatal, fatal! ¡El último placer! ¡Los días! ¡Oh...! ¡Wow! ¡No pasa nada! Bueno, no pasa nada, hermano ¡Van para todos! ¡Cuatro! ¡Toma! ¡асс 46! ¡La tortuga ninja! ¡Os lo regalo! Y tampoco funcionaba Así que llegaba la prueba final Solo nos queda un sobre a cada uno Literalmente, mirad todo esto No nos ha tocado absolutamente a ninguno de los dos Vamos a hacer una cosa, como lo más probable es que no toque Messi Vamos a abrirlo y tú vas a coger tu mejor carta que te haya tocado Y yo la mía Y las ponemos a la vez Y la que sea mejor, gana y el otro le invita a ver el clásico ¿Qué te ha hecho? Por favor Bueno mi sobre, bro Uno ¿Qué te ha tocado? A Messi No 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 Sí No, Di María Es una mierda, tengo a Di María aquí, bro El mío era Di María He ganado Invítame al clásico, hermano No Mano, 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 no 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 me voy a dejar de hacer, hermano Hostia Ahora sabes que lo voy a recoger, ¿no? Yo no Que con él Esto literalmente es una casa de psicópatas Höre de licgría, maratí, sobre mi Téh 진행en